Música Buenas, que grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Bé. Hoy tenemos como invitado a un candidato a la Cámara de Representantes. Llanero de nacimiento y bogotano de corazón. Estoy hablando del doctor Camilo Acosta Acosta, en el tarjetón 110 Cambio Radical Cámara Bogotá. 110 Cambio Radical Cámara Bogotá. Bienvenido, doctor Camilo Acosta. Muchas gracias, Adolfo. Saludo a todos aquí haciendo presencia, llevando ese mensaje por todo Bogotá. Muy complacido, pero para la gente que no lo conoce, ¿quién es Camilo Acosta? Bueno, Camilo Acosta es un araucano de nacimiento, pero bogotano de corazón. Llevo toda mi vida viviendo en Bogotá. Tuve que marcharme de Arauca por culpa del conflicto armado que se vive en esta región. Y hice mi vida aquí. Estudié en mi universidad, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Soy arquitecto de profesión, magíster en urbanismo. Tengo 31 años y hoy en día con esta responsabilidad que me hace sentir orgulloso y es que ojalá Dios me permita representar a los bogotanos desde el Congreso de la República. ¿Por qué deciden lanzarse a la Cámara? Hombre, Bogotá es una ciudad que me inspira. Bogotá es una ciudad maravillosa. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas ciudades a nivel mundial y creo que Bogotá necesita personas comprometidas, que pensemos en ciudad. A mí me encantan estos temas y por ende se me dio una oportunidad, un llamado que me hicieron unos amigos. Y aquí estamos, haciendo un trabajo de campo, un trabajo de barrio, un trabajo local, en donde realmente es donde se necesita esa ayuda, ese impulso por parte del Congreso de la República. ¿Cómo logra convocar a una serie de concejales? Entre otros está el doctor Roberto Inestrosa, muy apreciado, directivo de la Universidad de Externado, su familia le ha aportado mucho a este país. Rolando González, una serie de concejales. ¿Cómo logra convocar a ese grupo tan importante de concejales? Eso es amistad. Esto es un proyecto que nació en base a la amistad. Con Rolando González somos amigos hace ya muchos años, diría yo que más de 10 años. Trabajábamos en el centro de Bogotá, en donde éramos amigos, compañeros de almuerzo. Con el doctor Roberto Inestrosa, gran amigo de mi hermano y por ende pues también entablamos esa maravillosa amistad. Y ellos pues me hicieron ese llamado, creyeron en unas propuestas que teníamos claras, creyeron en mi hoja de vida, creyeron en mi personalidad y ahí estamos haciendo esa tarea y esa labor tan hermosa que es servir. Quiero resaltar en cambio radical y en la corporación, estoy hablando del Consejo de Bogotá, el liderazgo de su hermano, Julio César Acosta. Claro que sí. Bueno, arquitectos, es lo que necesitamos en Bogotá. Sí, señor. Porque Bogotá es una ciudad con mala planificación. Bogotá es una ciudad desordenada. Necesitamos ordenar a Bogotá. Puede ser ese un eslogan para la futura campaña. El hombre que va a ordenar a Bogotá. Podría ser. Sí, Bogotá realmente necesita que pensemos en ciudad. Nosotros aquí no podemos seguir siendo residentes, tenemos que ser ciudadanos. Y es sumamente importante que entre todos le aportemos a la ciudad. Si queremos ver verdaderos cambios, créanme que tenemos que comenzar por cambiar nosotros, por aportarle algo a esa ciudad que es donde vivimos. Si nosotros cuidáramos a Bogotá como cuidamos nuestra casa, créanme que veríamos realmente muchísimos cambios en nuestra sociedad. ¿Por qué no existe ese sentido de pertenencia en Bogotá? Hombre, se ha ido perdiendo a través de los años por lo mismo, porque no nos hemos metido en la cabeza de que no debemos de ser residentes sino ciudadanos. Inclusive, miren, aquí en el colegio no se toca el tema por ningún lado de ciudad. Nosotros tenemos que comenzar a formar bachilleres que entiendan de qué se trata la ciudad, que entiendan cuáles son las diferencias de uno ser residente a ser ciudadano. Y desde allí comenzar a incentivar a esa juventud a que crean en que si entre todos le aportamos a la ciudad los únicos beneficiados vamos a ser nosotros mismos. ¿Por qué hay una frase que más o menos aclara lo que usted está señalando? En Bogotá lo que menos hay hoy son bogotanos. Bogotá es una ciudad de colonias. Por ejemplo, la más importante es la colonia boyacense. ¿Y por qué no seguir con esa lista? Pero eso le quita un poco ese cordón umbilical que debe tener un ciudadano con relación al sitio donde está, donde vive, donde trabaja, etcétera, etcétera. Claro que sí, yo por eso hago mucho énfasis en invitar a la juventud y a los adultos a que comencemos a pensar en ciudad. Hombre, Bogotá es una ciudad muy grande, pero también es una ciudad maravillosa por ser tan grande y por tener esa diversidad cultural. Muy pocas ciudades tienen esa diversidad cultural. Qué bueno sería que la aprovecháramos no solamente como un lugar en donde vivimos, sino también como ciudad, que formemos personas que crean en la ciudad. Bogotá es maravillosa, sinceramente Bogotá es una ciudad que tiene de todo y pocas ciudades tienen esos privilegios. Entonces, lo que necesitamos es comenzar a tocar esas fibras que se han olvidado a través de los años, que se han perdido por andar pendientes seguramente de otras cosas y no de realmente entender que la ciudad es nuestra casa. Sí, la pregunta que surge, usted que ha recibido todo de Bogotá, yo he recibido todo de esta ciudad. Absolutamente. ¿Cuánto le ha dado usted a la ciudad? ¿Qué le ha dado usted a la ciudad? Esa es una pregunta que no debe hacerse, no solo para los residentes de Bogotá, sino en general para todo el país que recibe los beneficios constantemente de Bogotá. Así es. ¿Cuánto, todo lo que le debemos, entre comillas, a Bogotá? Muchísimo. Bueno, ¿cuál es el principal problema de Bogotá? Mire, Bogotá tiene cuatro problemas fundamentales. Uno es, por supuesto, la inseguridad, la movilidad, por otro lado, también tenemos el problema de la salud, tenemos una salud bastante desorganizada y algo que es preocupante, que es la falta de oportunidades, el desempleo. Hoy en día vemos cómo nosotros poco a poco vamos cerrando las puertas en vez de abrirlas a la sociedad. Por una parte, la juventud se encuentra desorientada, por otra parte, el adulto mayor se encuentra abandonado, la población en condición de discapacidad se encuentra abandonada, las madres cabeza de hogar abandonadas. Necesitamos entender que debemos de cubrir todos esos espacios de esas poblaciones que hacen parte de esta ciudad para que nosotros veamos cómo podemos resultar ganadores en cuanto a estos problemas. Yo creo que es fundamental atacar estos problemas, pero miren, todo también parte de esa base de entender, de recuperar ese sentido de pertenencia, porque todo tiene que ver con sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia está en todos los ámbitos. Obviamente para la seguridad no solamente se trata de aumentar el pie de fuerza, se trata también de alguna forma implementar leyes que de verdad nos sirvan a nuestras necesidades. Nosotros no podemos seguir aquí teniendo unas leyes débiles en cuanto a que se coge un delincuente y a las pocas horas se dejan libertad. Por una parte, la policía está desmotivada. ¿Cómo no van a estar desmotivados los policías si cogen a un delincuente y al otro día lo ven caminar como Pedro por su casa en frente de sus ojos? No hay duda. Entonces hay que atacarlos de dos formas. Uno con la prevención, previniendo que todo esto pueda suceder y otro con la ley. Tenemos que comenzar a castigar con severidad, no solamente a los delincuentes, también a los corruptos. Por otra parte, la salud, pues tenemos un desorden en la salud. La salud necesita organizarse. Sería muy complicado cambiar todo el sistema, pero es que este sistema no es que no funcione, es que tenemos un desorden total en la salud. Y por supuesto la corrupción nos está haciendo llevar la salud a muchas partes que no debemos. Ese es el gran tema. Pero la pregunta que surge usted que aspira a la Cámara de Representantes, ¿por qué en el Congreso no se defiende a Bogotá? Ahí tenemos una serie de representantes por Bogotá, pero la mayoría de políticos, senadores, vienen a recoger, a recoger Bogotá. ¿Y en Bogotá no tiene quien la defiende en el Congreso? Sí, la verdad es que Bogotá tiene muy pocos parlamentarios, contamos con cinco senadores apenas, hombre. Cuando representamos yo creo que casi el 25% de la población de Colombia, deberíamos de tener mínimo 20 senadores. Ahora los representantes a la Cámara no los conocen, hombre. Qué lástima. Me aterra ir a los barrios, preguntar en todos los barrios. Yo llevo un año y cuatro meses haciendo este ejercicio comprometido y lleno, lleno de energías para recorrer todos los barrios de Bogotá. Y me aterra en realidad saber que en donde uno va y pregunta por los representantes, muy pocas personas los conocen. Y los pocos que los conocen, los conocen es porque los ven en televisión. Hombre, yo de verdad la invitación que le quiero hacer a todos mis futuros compañeros es que salgamos a la calle, que de verdad tengamos presencia en el tema local en Bogotá. Los ciudadanos quieren ver a sus representantes caminando los barrios, escuchando las comunidades, las necesidades reales de los sectores. Así que la invitación es a dejar un poco ese escritorio y ponernos a trabajar de verdad de frente con las personas que tenemos aquí, que es lo que realmente nos interesa. Esa es la invitación que les hago yo a todos. Hay que untarse más de pueblo. No solo ese recorrido antes de las elecciones por un voto, sino hay que estar en diálogo constante con la gente, con los bogotanos. Ahí es cuando uno conoce los problemas. Claro que sí. No es a través del secretario de turno, no es a través del amigo que robaron en tal parte, que tal es gineada insegura, que tal puente se está dañando, que falta un puente peatonal acá. No, tiene que estar no solo antes de elecciones. Ese es un llamado para todos los que están en el ejercicio político, concejales, representantes, senadores. Bogotá necesita su ayuda. Bogotá está abandonada en el Congreso. Bogotá no tiene quien la defiende en el Congreso. Hombre, eso lo dicen los ciudadanos. Y eso es lo preocupante, encontrarse uno aquí, en todas las localidades, con la misma respuesta. Es que no los conocemos, es que nunca vienen, es que solamente hacen campaña y no vuelven. Hombre, yo creo que tenemos que esforzarnos como congresistas a empezar a cambiar esa manera de la cual están pesando bastante los ciudadanos aquí en Bogotá. Y yo creo que se hace, es trabajando de la mano con ellos, teniéndolos en cuenta. Miren, no hay nada más importante que de verdad representarlos allá bien. Y para eso necesitamos tener ese contacto directo con la ciudadanía. Recojo esa parte de arquitecto, de urbanista. Sí, señor. Doctor Acosta, si yo le digo, bueno, rediseñeme la Bogotá del futuro, ¿por qué no me hablo un poco de eso? Mire, yo comenzaría por educar. Yo creo que la base fundamental es que comencemos a educar desde muy pequeños a los colombianos. No solamente se trata de enseñarles a los hijos cómo comportarse, se trata de enseñarles a los hijos cómo enseñar a comportarse. De esto es fundamental, miren, porque es que si entre todos nos unimos y entre todos comencemos a construir ciudad y desde pequeños nos incentivan a hacerlo, nos meten en la cabeza que hay que aprender a respetar a los que piensan diferente, que hay que aprender a cuidar nuestro espacio público, que hay que aprender a cuidar lo que realmente nos pertenece, que es la ciudad. Miren, una buena ciudad es aquella cuyos habitantes cuidan como si fuera su propio hogar. Eso hay que incentivarlo desde el colegio. Pero hoy en día en los colegios no le enseñan eso a los niños, a que la ciudad es sumamente importante. Le enseñan es que la casa es importante, hombre, la ciudad también es nuestra casa. Entonces no se trata solo de comportarnos bien de la puerta para adentro, sino también cuando salimos a la ciudad de aportar lo mínimo que podemos. Y es nuestro comportamiento ciudadano. Desde ahí comienza a partir un diseño de una ciudad ejemplar. Porque si nosotros comenzamos a inculcarle eso a nuestra sociedad, vamos a ver buenos resultados porque todo el mundo va a querer trabajar de la mano por una ciudad mejor. Bogotá necesita un mejor transporte público, Bogotá necesita unas mejores vías, Bogotá necesita proyectos que generen empleo y que esos proyectos nos generen bienestar a nosotros. Bogotá necesita que las personas aporten en cuanto a la seguridad. No se trata nada más de que le dejemos esa responsabilidad a la policía, al ejército nacional. Se trata también de que nosotros como ciudadanos denunciemos, que nosotros como ciudadanos le aportemos eso a Bogotá, que es lo que le hace falta hoy en día. En un sentido de pertenencia volvemos a lo mismo. Bogotá debe seguir en ese tema de expansión, de quedarse con la sabana, de recoger la sabana de Bogotá, o por lo menos verticalizar más la ciudad. Miren, Bogotá tiene unos límites claros, por encima tenemos los cerros orientales, por debajo tenemos los municipios aledaños, el río Bogotá, tenemos por un lado a Sumapaz. Miren, Bogotá realmente como urbanista lo que vemos es que se tiene que pensar en una ciudad que crezca verticalmente, porque longitudinalmente ya no es posible. Y cuando hablamos de que una ciudad crezca verticalmente, ¿a qué se debe? A que comencemos a entender que es sumamente importante que aprendamos a convivir juntos, porque tenemos que vivir juntos. La educación es la clave. Y la educación ahí es fundamental. Es la clave. Bueno, ya, pregunta rápida, respuesta rápida. ¿El barrio más bonito de Bogotá? A mí me encanta de verdad muchísimo un barrio que se llama Villarani. ¿Dónde queda Villarani? En Bosa. Es un barrio que me encanta. ¿Por qué? Porque existe sentido de pertenencia, porque entre todos cuidan sus calles, entre todos barren sus calles. Si ven a una persona que no sea del barrio, de una vez llaman a las autoridades. Entre todos están aportando. Deme un sitio donde la comida bogotana sea el centro de la carta. Hombre, yo creo que hay muchísimos. Pero deme uno. Hay muchísimos, depende de los gustos. ¿A usted le gusta la jaco? Sí, la jaco me encanta. ¿El la jaco es el plato por excelencia? Sí, 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 me encanta la jaco. Pero me voy más por el tema más grasiento, más criollo. Como por ejemplo, la fritanga. ¿A usted le gusta la fritanga? Claro que sí, la morcilla. Un sitio donde se come fritanga. Iba mucho a un sitio que se llama Pascual, pero hace poco no voy porque he estado metido en este tema y aquí nos queda poco tiempo. La comida bogotana en donde canta la rana, dice el disco. ¿Conoce donde canta la rana en el sur? No me digas. No, tiene que ir a donde canta la rana. El bolo en el San Francisco, la comida bogotana donde canta la rana, de los restaurantes típicos tradicionales de Bogotá. Pues grato verlo. Pero cerramos con esta pregunta. ¿Por qué votar por Camilo Acosta, Acosta 110 en el tarjetón Cámara de Representantes Bogotá, Cambio Radical? Bueno, yo creo que necesitamos una renovación. Yo creo que la Cámara de Representantes necesita personas activas y más que todo que piensen en ciudad. Que crean en que sí podemos cambiar nuestra ciudad si nosotros comenzamos a aportar. Aquí tienen una persona que trabajó desde sus 17 años, una persona que se ha preparado profesionalmente, que tiene en su cabeza un mundo totalmente diferente y lleno de ideas nuevas, frescas, para de verdad aportarle a esa ciudad que queremos todos, que es una ciudad participativa, incluyente de oportunidades. Una ciudad en donde cabemos todos. Hacia allá tenemos que pensar que aquí tienen una propuesta que de verdad quiere hacerlo de la mano con los ciudadanos, con el barrio, con la localidad, porque eso es lo que necesitamos, incluirlos a ellos a que se sientan parte de este proyecto y que hagan parte del Congreso de la República. Así que no se les olvide que es el número 110 del partido Cambio Radical, Cámara por Bogotá, la fuerza del cambio. Camilo Acosta, Acosta, Cambio Radical, 110 en el tarjetón, Cámara por Bogotá. 110 en el tarjetón, Cámara por Bogotá, Cambio Radical, Camilo Acosta, Acosta. Gracias por venir. Muchas gracias, Adolfo. A todos ustedes, muchas gracias. Mucha suerte. Bueno, igualmente. Y a ustedes, gracias por su atención. Y a ustedes, gracias por ver el video. Y a ustedes, gracias por ver el video.